Música Le quisiste mentira a un mentiroso y eso no se hace Ahora decides volver Pero game over Fue De la calle al escenario perro Ahora decide volver Pero quiero que entiendas que ya fue No me persigas bebé Ese jueguito yo ya me lo sé Nunca creí en tu falso amor Lo que decías vino y se voló Entiende bien que nuestra relación Tiene final y ya todo acabó Ahora decide volver Pero quiero que entiendas que ya fue No me persigas bebé Ese jueguito yo ya me lo sé Nunca creí en tu falso amor Lo que decías vino y se voló Entiende bien que nuestra relación Tiene final y ya todo acabó Después de jugar conmigo me llamas diciendo que quieres volver Pero te digo una cosa, ya no siento más nada por ti mujer Desde que lo nuestro atrae, viene la buena y la mala se va Viste como en la vida todo se paga y después también vuelve como un boomerang Sé que te duele verme así, estás muy bien y ser feliz Déjame que hagas mi vida aunque te duela pero esta vez solo y sin ti Aunque digas que me amas, no pienses que voy a creer en ti Como dice el licho, el tren solo pasa una vez después deja de existir Ahora decide volver, pero quiero que entiendas que ya fue No me persigas bebé, ese jueguito yo ya me lo sé Nunca creí en tu falso amor, lo que decías vino y se voló Entiende bien que nuestra relación tiene final y ya todo acabó Ahora decide volver, pero quiero que entiendas que ya fue No me persigas bebé, ese jueguito yo ya me lo sé Nunca creí en tu falso amor, lo que decías vino y se voló Entiende bien que nuestra relación tiene final y ya todo acabó No quiero que vengas a pedirme más explicaciones, bebé Las cosas malas pasan, lo nuestro ya refue No me jodas, estoy bien, así como estoy, estoy bien Duermo en la noche tranquilo, mi conciencia tranquila y vos lo sabes Vincent, jugaste con fuego y te quemaste Un partido que vos no ganaste, tengo una rubia, vos despreocúpate Así que seguí para adelante, lo de antes, bórralo, ahora es tarde Ya no toca más mi piel, lo siento mucho mujer Hace rato que dejé de amarte, ye, 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 ye Y de todo lo que no quería, el final venir se veía Si te pinta la melancolía, no me moleste yo ni cabida Tuve que tomar la iniciativa, no compro con tus ideas de diva También pierde las divinas, todo lo bueno siempre termina LK El Pesci Fuente diecinueve Fuente diecinueve Tuve que tomar la iniciativa, no compro con tus ideas de diva